Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11-5050-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con GoGoal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Segúchenlo Segúchenlo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive y paralímpico argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Para acompañarlos con toda la información Del deporte De nuestros deportistas De todo lo que está ocurriendo En esta época de COVID En esta nueva normalidad Que poco a poco Esperamos que retorne Así que bueno, como siempre Tenemos muchísima información Muy buenas entrevistas Para acompañarlos en Paradeportes Paradeportes es el único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Nos pueden seguir Como siempre decimos Bueno, por supuesto aquí en la radio De 21 a 22 Todos los miércoles Pero también a través de Paradeportes.com Las redes sociales Que ahora en un ratito Ya las vamos a decir Nos pueden seguir también No solamente a través de AM1220 Sino también desde El Facebook de Paradeportes.com Tenemos mucha información Hoy tenemos dos entrevistas Muy, muy interesantes Una con Eduardo Gauto Que es su doca paralímpico Ganador de la medalla dorada En Lima 2019 Pero también con una historia Muy particular De hace un día nada más Así que Eduardo Nos va a estar contando Bien en dónde se metió Qué voluntariado está haciendo Así que una historia Para conocer Para preguntar Para indagar Bueno, la verdad Súper interesante Así que Eduardo Gauto En un minuto Con nosotros Ya se bajó el Skype Para poder aparecer en cámara Así que ya lo estamos viendo Acá en la previa Está haciendo foco Perfecto Así que en un minuto Estamos hablando Saludos a mis compañeros A Joaquín Finat Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Muy bien A la alegría verte Ahí, muy bien ¿Cómo estás vos? Muy bueno Todo bien Todo tranquilo por acá Contentos con Eduardo Un amigo de la casa Siempre dispuesto Siempre buena onda Siempre atento A para deportes Y se lo ve muy bien Es muy firme Con la tecnología Mejor que yo, Eduardo Te felicito Bien ¿Y a quién? ¿A quién vamos a tener También después? Y después Lo decimos ya O le metemos un poco En el aire Porque ya debe estar ahí Escuchándonos Bueno Por una gestión De Alejandro Pérez Vamos a estar Con un clasificador Funcional Marplatense Muy gauchito Según nos dijeron Muy buena onda Muy didáctico Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto Vamos a estar con Gastón Spil Para poder ¿Escuchan? Sí, sí, perfecto Sí, vamos a estar Con Gastón Spil Marplatense Nada que ver Con el jugador de básquet El famoso Escopete Spil Lo hemos conocido Estuvimos con él En Río de Janeiro Es marplatense Muy cercano A la gente de Bocha Clasificador funcional De atletismo De básquet Forma parte también Del cuerpo médico De la Secretaría De Deportes de la Nación Así que bueno Nos va a contar De qué se trata Ese trabajo Las trampas Que hay también Ese trabajo Cómo se maneja Todo ese temita Bueno, el trabajo En sí Sino es lo que tiene Que tiene que ver Con las clasificaciones Que es un tema Siempre Muy polémico A veces Saludos Nico Carrizo Nico, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Invitamos a toda la gente A que participe A través de nuestras redes sociales Durante todo el programa Estamos como siempre Con Arroba para deportes La cuenta de Instagram Arroba para deportes Ok La cuenta de Twitter Y estamos en vivo Transmitiendo por streaming Además de la cuenta De Ecolive De la radio En nuestra fanpage De Facebook Paradeportes.com Así que esperamos comentarios Por ahí Perfecto Damián Schneiderman Desde Bariloche ¿Cómo estás Dami? Hola Maxi ¿Cómo están compañeros? Recordamos además Que también nos pueden seguir En la página De la Fundación Para Deportes Arroba Para Deportes Y si no llegás A ver el programa hoy Te tenés que ir Tenés que ir a comer Tenés que preparar la comida O sabés de alguien Que se lo perdió Lo vas a poder Volver a vivir A partir de las 22.30 El programa completo De Paradeportes En nuestra fanpage De Facebook Paradeportes.com Perfecto Va a salir el alerta Para todos aquellos Que siguen la fanpage Y lo van a poder ver De nuevo y escuchar Bueno Ahora sí Vamos a nuestro primer mitado 21.10 de la noche Después seguiremos hablando De todos los temas que hay Tenemos desde Lanús Estamos en Lanús Ahí Vía Skype Con Eduardo Gauto Eduardo Gauto Yudoka Paralímpico Convirtió en los Juegos Paralímpicos De Río De 2016 Medallista Medalla dorada En la categoría Hasta 66 kilos Allí en Lima 2019 Estuvimos presentes Y tuvimos la oportunidad De sacar una foto Impresionante De su salto Ahí Cuando le ganaba Por Ipón A Luis Pérez De Puerto Rico Así que Imagino que esa foto La tiene Eduardo Pegando un salto De alegría Así que Bueno Lo tenemos Eduardo No solamente para hablar De judo ¿No? Un deporte complicado Para volver en este momento Porque es de contacto total Así que Nos irá contando Qué están haciendo todavía Porque no volvieron A los entrenamientos Pero también Eduardo Eduardo se ha transformado En voluntario De la vacuna Contra el COVID Entonces Vamos a hablar un poco De su historia Y de cómo surgió Esta posibilidad Y se metió En este mundo De los laboratorios Para poder ser Como él puso En sus historias Un conejillo de indias Eduardo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido una vez más A Para Deportes Radio ¿Cómo estás? Maxi Buenas noches Muchas gracias Por invitarme No Gracias a vos Por estar acá Por bajarte el Skype Para que te podamos ver Y bueno Que sea mucho más interactiva Esta entrevista Si vienes por radio Pero también sale A través de las redes sociales Así que Genial que te podamos ver Ahí estás impecable Bueno Eduardo Contanos un poquitito Primero De lo deportivo Soy judoka El judo Es un deporte De total contacto No es como el atletismo Que pueden correr solos No es como la natación No es como otros deportes Bueno ¿Cómo estás viviendo Esta etapa De pandemia Y cuánto Bueno ¿Cómo la estás sobrellevando En familia? La verdad que Complicado Desde lo deportivo En cuanto a Volver a los entrenamientos En forma convencional Porque Como vos decís Es de extremo contacto Literalmente Nos respiramos En la cara Entonces Si bien estamos Habilitados Para volver a entrenar Nos tenemos que ajustar A los protocolos Los cuales Indican Distanciamiento social Bueno Cosa que es Absolutamente incompatible Con el judo El gimnasio Del cenar El de musculación Todavía permanece Cerrado Entonces El cuerpo técnico Consideró Por sobre todas Las cosas Que lo más seguro Es seguir Como estamos Trabajando Por videoconferencia Estamos entrenando Seis veces A la semana O sea De lunes a sábado Y con distintos elementos Yo por suerte Me pude equipar De varias cosas Algunas otras cosas Me las proporcionaron Los profes Y después también Con mi preparador físico Seguimos trabajando De la misma forma Estamos hablando Con Eduardo Auto Yudoka Paralímpico ¿Cómo es ese entrenamiento? Vía videollamada Zoom Meet Skype ¿Qué haces? Más que nada Vincular a lo físico ¿Qué sería? ¿Cuál es la rutina? Sí Hacemos tres días De físico Y tres días Más técnico Los días técnicos Los trabajamos Con una liga Una soda elástica Que digamos Con la resistencia De la banda Simulamos la fuerza Del oponente Y tratamos De practicar Las técnicas propias Del judo Los lances Y después Otros tres días Más físico Que sí Tratamos de hacer Algún circuito En cuanto a la resistencia Algo de pierna Algo de zona media Y al tren superior Eso lo vamos variando Para hacerlo más divertido Más dinámico Que se yo Hemos incorporado Música Aquel que conocía La canción Hace un ejercicio Quizás más Leve El que no la conoce Más difícil Lo vamos haciendo Dinámico Para que sea también divertido Porque se hace cuesta arriba Muchas veces Seguir entrenando así Bien Vamos a hablar Con Eduardo Gauto Deportista paralímpico Compitió en judo En la categoría Hasta 66 kilos Bueno en Río 2016 Medalla dorada Fue la primera medalla Que ganó el judo En Lima 20 ediciones Estuvimos allí presentes Y pudimos compartir Ese gran momento Entonces si Joaquín Nico Tienen alguna pregunta Para Para Eduardo Y ya nos vamos metiendo Sí En esto En este voluntariado ¿No? En esta posibilidad De ser uno de los Participantes de una investigación Sumamente importante ¿Cuál con Nico? Sí Bueno yo quería saber Cómo pasó Eduardo Que bueno para la gente Que no lo conoce Eduardo es ciego Desde muy jovencito Muy pequeño Cuatro años Y uno lo ve a Eduardo En la diaria Y queda sorprendido Porque por ejemplo La mujer se va a laburar Y Eduardo Agarra todo Lava Los platos Le hace la comida A los chicos Realmente es un amo De casa Un amo de casa Extraordinario A nosotros cuando nos contó Al principio Cuando ingresamos Al movimiento Paralímpico Quedábamos sorprendidos Con mucha gente Que no conoce Una persona ciega Y cree que No puede hacer Un montón de cosas Creo que Eduardo Es un paradigma Esto todo lo contrario ¿No? Se levanta Le prepara la zona A los chicos Los lleva al colegio Cuelga la ropa Si hace falta cocina No le falta hacer nada Bueno ¿Cómo fue esta cuarentena? Porque te invadieron Y se hizo difícil Tuvimos que Aprender a convivir Estábamos acostumbrados A tener turnos Diferentes Compartíamos Hasta la noche Más que nada Mujeres docentes Trabajan maní y de tarde Y yo entreno Tarde-noche Generalmente Así que Que sí Fue un proceso Cada uno Tuvimos que buscar La forma de hacernos Nuestros espacios Para Para aguantarnos Literalmente Pero no Lindo También pudimos Aprovechar un montón De cosas Que Que no podemos Hacer en otros momentos Siempre Trato de mirar El vaso Medio lleno Y No sé Cuando uno Compara la realidad De uno Con la realidad De otras personas Se da cuenta Que Por lo menos No sé Tenemos un techo Nos bañamos con agua caliente Y comemos todos los días Hay gente que realmente La está pasando Mucho peor Y bueno Hay veces que toca Consolarse En eso Lamentablemente Pero bien Nos divertimos Jugamos mucho Con los nenes Por suerte Estoy zafando De la cocina Full Me desligué Muchas cosas Tengo que hacerme cargo Pero Tranquilo La verdad que Dentro de Lo complejo Que es Quizás La falta De contacto Con otras personas Porque se extraña Se extraña La familia Se extraña A los amigos Imaginate A los profes Que los veía Seis veces De la semana En los dos Cinco meses El 13 de marzo Fue la última vez Que presenté a Tami Pero la verdad que Estamos llevando Bastante bien Los nenes Sobre todo Quizás Extrañan A los primos Pero bueno Tratamos De También A través De las plataformas Como se puedan Interactuar Jugar Metemos algún Bingo virtual Algún Quien es quien Siempre Le buscamos la vuelta Como para poder Hacerlo más dinámico Y que tenga también Pero bueno Bien Y en el medio De todo esto Eduardo Está como voluntario Para la vacuna COVID-19 Del laboratorio Pfizer Está en fase 3 Del laboratorio Y vos Ya te diste La primera dosis Formás parte De una investigación Que va a durar 24 meses Bueno Primero Contanos Cómo surgió Esta posibilidad Cómo llegó a vos Que te llegue La propuesta De ser un voluntario De un tema Tan delicado Bueno Quién te lo acercó Por qué dijiste Que sí Te da un temor Te resulta algo Interesante Poder experimentarlo Bueno Contanos un poquito Más en detalle Cómo surgió Esta posibilidad De ser un voluntario Del laboratorio Pfizer Para Descubrir La vacuna Del COVID-19 Contra el COVID-19 Surgió En realidad Como todos los atletas Calculo Que habrán tenido Algún altibajo En esta cuarentena Que se yo Venía muy Me sentía muy bien Venía con buenos resultados Y me sentía muy preparado Para los juegos Y bueno Nos agarró la pandemia O sea Si bien La sobrellevo Tuve algunos altibajos Más que nada Emocionales Y me acuerdo Que una noche Me agarró Un ataque de locura Y dije Tengo que poner Una solución a esto Listo Me contagio Genero anticuerpos Y le damos Y le damos para adelante O algo Tengo que hacer Justo en ese momento El novio de mi sobrina Se había contagiado Lamentablemente Por suerte La pudo sobrellevar De manera perfecta Y bueno Digo Me voy a tomar algo Con él Y que sea lo que Dios quiera Me aíslo Y estamos Y tengo una cuñada En realidad Una cuñada De mi mujer Que es terapista Es ginesióloga Y es terapista Y digo Bueno Le voy a consultar a ella A ver qué opina Y nada Cuando le pregunté Me dio un tirón de oreja Porque Me dice Así como vi gente Que Lo vivió Absolutamente normal Y familias Que lamentablemente Fallecieron Entonces Ahí Medio que puse Los pies sobre la tierra Y me dice ¿Por qué no te anotás En todo caso Como voluntario Para las pruebas Que están Que van A hacer La verdad Que hasta ese momento No sabía Automáticamente Me puse a googlear A buscar Información Hasta que Di con Con el link Donde había que Incribirse Un mail Me anoté Completé El formulario Y acto seguido Me puse a redactar Una carta De por qué Necesitaba Absolutamente Ser Parte De la investigación ¿Y por qué? La verdad Que primero Con el ataque De ser un poco De dar una solución A mi cuestión De poder volver a entrenar Quería Desarrollar anticuerpos Y después A medida que fueron pasando Los días Y me fui Inquietizando más Y fui aprendiendo más Me fueron Comentando Me fui instruyendo Me parece algo Grandioso Yo creo que al mundo Tenemos que venir No solo a comer Y a dormir Y cuando uno Empieza a tomar Un poco de dimensión De que Este proyecto Van a Van a formar parte De 30.000 voluntarios En el mundo Y bueno Saber que podía llegar A ser uno Me pareció Algo Bastante importante Que se yo Que estás haciendo Un aporte A la sociedad No solamente Argentina Sino del mundo Y sí A mayor medida Si se quiere Sí Más allá De que El que desarrolla Los anticuerpos Es uno Y quizás Sea Hasta egoísta Porque todos Me imagino Que queremos tener Esa posibilidad Bueno Sentí que me tenía Que anotar Sentí que era Lo que tenía que hacer Y nada Una alegría enorme Cuando me llamaron Y me dijeron Que estaba seleccionado No lo podía creer No sé si habrán tenido Efecto Porque piqué la carta Por todos los medios Que pude A la gente Que podía Tener contacto Con el laboratorio Traté de contactarla Y bueno No sé si Cuál fue el medio O si fue simplemente Por haberme inscrito Pero Se me dio la oportunidad Así que Acá estoy Vamos hablando Con Eduardo Gauto Yudoka Paralímbico Argentino Ganador de la medalla Dorada En la categoría Hasta 66 kilos En los Juegos Para Panamericanos De Lima 2019 Pero también contando Esta historia De que se anotó Como voluntario Para la vacuna Del laboratorio Pfizer Que está en fase 3 Vacuna En contra Para Del COVID-19 Así que bueno Contándonos Esta experiencia De cómo surgió Esta posibilidad Sobre estos altibajos Emocionales De lo que nos estaba Contando Y de esta sensación De poder ser Protagonista De algo De algo importante Joaquín Final te va a hacer Una pregunta Eduardo Bueno Eduardo Contanos Qué requisitos Te tuviste que Bueno Te pidieron O tuviste que Aportar Para ser parte De este proyecto Y si hay alguna Compensación económica Si bien sos voluntario Viste en otros países Se les da Una suma de dinero No Acá los requisitos Era ser mayor De 18 años De 18 años Y 65 Si no recuerdo mal La edad Digamos Mayor Ser una persona sana Obviamente Me evaluaron Y me preguntaron Acerca de Antecedentes De salud La verdad Que los cumplí A todos Y no Es Es voluntario Y es gratuito No tengo que aportar Nada Ni tampoco Me van a volar Nada Lo que sí Me proporcionan Los traslados Y todo Digamos Lo que sea Necesario Para la investigación Me lo proporcionan Pero no Compensación económica No tenemos Pero tampoco Tengo que hacer Ningún tipo De aporte Es absolutamente Voluntario Ya te diste La primera dosis ¿Cómo es el proceso? A ver Contanos un poquito Bueno A mí lo que me hicieron Es para Estudiar En distintas fases Me van a ir Estudiando Lo que me hicieron Fue un análisis Primero Un hisopado Que eso se envía A laboratorio Para que se Disculpe Las muestras Y después Me aplicaron La primera dosis En realidad De los 4.500 Voluntarios Aproximadamente Que se seleccionaron Para formar Parte de la investigación La mitad Recibe Placebo Solución fisiológica Y la otra mitad Recibe Los anticuerpos Propiamente Así que Ahí estamos Eso No tenemos O no sabés Que te pusieron Es secreto No Eso es Claro Es aleatorio Es Doble ciego Se llama Ni los médicos Ni los voluntarios Saben que Se aplicó A cada uno Pero Bueno Confío Y tengo mucha fe En que me haya tocado Anticuerpos Bien Y la investigación Dura dos años ¿Cómo sigue? Dos años Dos años Me aplicaron La primera dosis Ayer En 21 días Me aplico La segunda Y permanentemente Estoy monitoreado Por médicos Y Después A lo largo De Los dos años Voy a tener Alrededor de En principio Seis Visitas Donde Se me harán Análisis Estudios Para ver Cómo va Evolucionando Y Y Nada Básicamente Sería eso Tengo un monitoreo Permanente Por si tengo algún Síntoma O lo que sea Me puedo contactar Me puedo Y Reporto Por una A través de una aplicación Reporto cualquier tipo De Síntoma Actividad O lo que sea Referido al tema Lo tengo que reportar Así que No Muy seguro Desde ese punto de vista La verdad que Muy tranquilo Y Confiado O sea No me generó temor En ningún momento Eh Qué sé yo Estaba la posibilidad Me anoté Y dije Va a salir bien Aparte Confío en que Va a salir pronto La vacuna Así que Absolutamente Tranquilo Joaquín Final te va a hacer Otra pregunta Eduardo Eduardo Tuviste que comunicarte No sé Con el cuerpo médico De la selección Del Senar Alguien te orientó O te mandaste Así de guapo No más No La verdad que No me puse en contacto Con Con Ellos Sí me contacté Con médicos de confianza Médicos míos Pero no Con Gente Del Senar No me contacté Bueno Y ya para Para el final Tokio 2021 Bueno Estás en este proceso Con los entrenamientos Virtuales Bueno ¿Cómo Imaginas Lo que va a ocurrir Acá A un año? Está en tu cabeza Tokio Contanos un poquito De qué pasa Estamos en fecha Estamos en Falta En un par de días Se debieran Arrancar los juegos Así que Queda Queda nada Y otra vez Otra cuenta regresiva De acá a un año Sí La verdad que Confiado Tranquilo No me No me No me desespero La realidad Es que a diferencia De otros chicos Del equipo Yo ya tengo La clasificación Así que Que no tengo Que Sufrir Con esa Con eso encima No tengo que cargar Con esa Con esa cuestión Entonces Eso te da Un poco de tranquilidad Va a haber Dos eventos Puntuables más Pero bueno Que yo los tomaré Como forma preparatoria Ya hoy en día Pienso absolutamente Que mi torneo Es En un año Tengo tiempo Mucha confianza Que se va a solucionar La cuestión Y Nada Ni bien pueda Me voy a empezar A preparar De hecho Estamos Con mi preparador físico Ni bien El protocolo Nos autorice Ya tenemos Apalabrado Un gimnasio Para Volver Volver a trabajar En forma Individual Y bueno A medida que La situación Evolucione Iremos retomando La actividad En forma Normal Pero no Muy tranquilo Muy confiado Y sé que vamos A llegar Más que bien Para los juegos Acá tenemos Hay unos mensajes Conocés Conocés a un tal Will A Naimire Will Sí Los conozco Mi esposa Y mi hija Están por ahí Están por ahí Y mandaron mensajes También a La familia Agauto Está por ahí Dando Dando vueltas Siguiendo Siguiendo esta nota Entonces sí Juaco Nico Tienen alguna Pregunta más Hemos hecho Una linda Recorrida Sobre La vida De Eduardo La vida Deportiva Y sobre esta experiencia ¿No? La de ser voluntario En parte De una investigación Contra la vacuna Para Para lograr la vacuna Contra el COVID-19 No Nada Me gustaría preguntarle ¿Qué te falta hacer Eduardo? Porque ¿Cuál está el fútbol? La vacuna Cocinás ¿Qué te falta hacer? No, no sé Algo Algo ya me iba a inventar Siempre Busco Busco La forma De De reinventarme No sé Algo Algo ya se me ocurrió El otro día Me agarró La locura Que tenía que ser Policía administrativo Así que ¿Qué tenías que ser? ¿Qué cosa? Policía administrativo Subimos Un evento Pamentablemente Dije Yo tengo que redactar O tengo que ser abogado Está muy bien Siempre es bueno Estudiar Eduardo jugó Para Boca En el partido Contra Fundación Para Deportes En Cañuelas Y te echaron Te sacaron Te sacaron la roja Eduardo ¿Te acordás? Sí Duré nada Duré nada Las cuestiones del fútbol Uno no está acostumbrado A los roces del fútbol Estoy acostumbrado A los roces del judo Que quizás son mucho más Mayores Y Los roces del judo Entré Me hicieron entrar Y Muy bien expulsado Igual estuve Tiraste un hipón Bueno Eduardo ¿Quién ganó ese partido? ¿Quién ganó ese partido? Para Deportes 4-3 Pero porque me echaron Si no los teníamos ahí Y le íbamos ganando Tremendo partido Tres goles de Claudio Monzón Y uno de Diego Serega El primer gol de Diego Serega En su vida deportiva Después de más de 20 años Hoy actual Entrenador de Fundación Para Deportes Y de paso Le mandamos un gran abrazo A Claudio Monzón Bueno Que está pasando Un momento delicado de salud Pero con mucha fortaleza Y energía Saliendo adelante Así que a Claudio Monzón Que es nuestro goleador histórico Le mandamos también Un fuerte abrazo De todo el equipo De Para Deportes Y la Fundación Para Deportes Edu Te mandamos Maxi Sí Yo creo que Le va a ir bien Eduardo Con el tema de la vacuna Porque si ya lo vacunó Cañuelas Otra mano Gracias Bueno Edu Te mandamos un fuerte abrazo Un saludo para vos Para tu mujer Para los chicos La otra vez publicamos Creo que fue para una fecha patria Hace del 9 de julio Que estabas ahí Vestido de patriota Ahí publicamos esa foto Que fue muy divertida también Tuvo mucha repercusión Así es Así que bueno Agradecerles a ustedes Por el espacio Por invitarme siempre Joaquín ahí Que está siempre Al pie del cañón Preguntándome Escribiéndome Como venimos Y todo Así que Impresionante La verdad que Los felicito Por el trabajo Que vienen haciendo Porque Sin duda Son el medio Que más distinto Así que Nada Un gusto Haber estado Ahí acá con ustedes Muchas gracias Edu Un saludo a vos A Guillermo Trava El entrenador Y a todo el equipo Fabián Ramírez Rocío Ledesma Paula Gómez Nadia Bollino Laura González Cristian Alderete Espero no olvidarme de nadie Así que bueno A todos ellos Porque la verdad Que a todo el equipo También Y la gente de FADEC Permanentemente A Daniel Hoffman Que siempre nos envía Toda la información De todo lo que están haciendo De cada uno de sus viajes Resultados Así que Enseguida Dani Hoffman Ahí nos envía Que ahora también Está haciendo entrevistas A través de la fanpage De FADEC Muy buenas las entrevistas Muy buenas Lo que están haciendo Así que bueno Impecable el trabajo De Dani Hoffman Ahí como jefe de prensa De la federación Edu Abrazo grande Y muchísimas gracias Por compartir este rato Con todos nosotros No Abrazo grande Ustedes Pasó así Eduardo Gauto Yudoca paralímpico Argentino Medallista Medalla dorada En los Juegos Para Panamericanos De Lima 2019 Y voluntario En esta investigación Para la vacuna Contra el COVID-19 Así que la verdad Contándonos Cómo fue que surgió Esta idea Y bueno Toda su Su intención ¿No? Todo su altruismo Para poder Ser parte Y ser protagonista De algo que está afectando Al mundo entero Vamos al primer corte De Paradeportes 21 a 33 Y volvemos en un ratito Nada más Con otra gran nota Con Gastón Spill Un clasificador funcional Que nos va a contar De qué se trata Cómo es la clasificación funcional En el atletismo En el básquet Un tema que siempre es tan Tan interesante A veces muchas veces Tan polémico también Así que en un minuto Nada más Estamos con Gastón Spill Ahora vamos al primer corte Am1220 Estamos con vos Estamos en vos Ecomedios y los números De la suerte Con los resultados De las quinielas Recién sorteadas En la ciudad A la cabeza Mino el doctor Nuevamente 3.992 Provincia 0379 Córdoba Lotería nocturna 37.093 En Uruguay A la noche 370 Entre Ríos 3.475 Santa Fe Sabemos que sortea A las 10 de la noche Auspiciado por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista El Verde Arcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Bombonería Bombonela Corrientes 1.479 La Casa del Chocolate Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Salsina 2501 Todos fueron Los números De la suerte Orecomedios AM 1220 Volvemos mañana Después de la primera 12.30 minutos AISA Programa de Inspección De Ríos Subterráneos 2020 Con el objetivo De mantener El sistema De distribución De agua potable AISA Ejecuta El programa De inspección De ríos Subterráneos 2020 En su red Troncal De distribución Para minimizar El impacto De los trabajos Son realizados En horario nocturno En este barco AISA informa Que podría registrarse Una afectación En el normal funcionamiento Del servicio Desde las 22 horas Del jueves 20 de agosto Hasta las primeras horas De la tarde De la tarde Del día siguiente En algunas localidades De los partidos Del almirante Brown Avellaneda Lanús Quilmes Lomas de Zamora Ezeiza La Matanza Y algunos barrios De la ciudad De Buenos Aires AISA recuerda Que los vecinos Y vecinas Podrán comunicarse Al 0800 321 Agua 2482 Durante las 24 horas O en los canales Oficiales De Twitter Arroba AISA Guión Bajo Oficial Y Facebook AISA Punto Argentina Todos los días De 8 a 20 horas Conectate con nosotros Línea directa 4 325 1012 20 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia En Chevalier estamos implementando Los más estrictos protocolos De seguridad e higiene Cuando sea el momento Vamos a estar listos Para que tu viaje sea seguro Pronto volveremos a vivir Argentina Con Chevalier El plan Detectar Está llegando a cada barrio De la ciudad Identificamos a los contactos estrechos De cada caso confirmado Y les hacemos un seguimiento diario Así Estamos anticipándonos Y cortando la cadena de contagio Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Nos pueden seguir Por supuesto Nos están siguiendo A través de AM1220 Y desde la fanpage De Paradeportes Paradeportes.com Y desde Ecomedios.com Así que Desde la página web Hay ruido Ahí no sé No está con el ruido Ahí vamos Ahí escuchándose Y todo el equipo periodístico Nicolás Carrizo Joaquín Finat También es Schneiderman Mi nombre es Maxi Nobili Para acompañarnos Hasta las 22 Con mucha información Recién hablamos Con Eduardo Gauto Deportista paralímpico Yudoka Contándonos su historia Deportiva Pero también Esto de ser voluntario De la vacuna Contra el COVID-19 Así que Súper interesante El miércoles que viene Se estrena en Netflix La película Rising Phoenix ¿Sí? Ahí sobre la historia Del deporte paralímpico Así que Aquellos que tienen Netflix Y bueno Vamos a estar ahí Pendientes Para ver La película Que va generando Muchísimo interés Solamente en la Argentina Si no en todo el mundo Así que Ahí estaremos presentes Saludamos a Gerardo Subirana Nuestro operador Que está de vuelta Así que le mandamos Un fuerte abrazo También a Carlos Lugano Nuestro compañero De Paradeportes Y de la Fundación El agradecimiento Como siempre A la gente de GoGol La gente de En Casa Facundo Y felicitas a Daro También a la gente De Chevalier A Mauro Lagusta Le mandamos un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Por todo su acompañamiento Siempre Bueno Hoy la gente de GoGol Hizo junto con Juan Martín Rinaldi Un Instagram Live Con Martina Dominici Gimnasta argentina Así que la verdad Que salió Súper bien A toda la gente de GoGol Que ya está preparando El viaje Para Tokio 2021 Para todos ellos A Mariano Morazzani Y a todo su equipo Le mandamos un fuerte abrazo Habíamos dicho Al principio Del programa Y también lo anunciamos En la previa de las redes Que así como Habíamos hablado Con Eduardo Gauto Teníamos otro gran invitado Que es Gastón Spil Con Gastón Spil Kinesiólogo Que trabaja En el Instituto Nacional De Rehabilitación Psicofísica ¿Sí? Ahí Creo que Fije bien Del sur Ahí en Inareps Inareps ¿Está bien ahí? Gastón me vas a corregir Kinesiólogo Evaluador Funcional Trabaja En la En la Secretaría de Deportes De la Nación También Participa del curso De formación De evaluadores funcionales Deportivos nacionales Así que ¿Está Gastón enganchado? Solo quiero chequear eso ¿Me avisen ahí? A ver ¿Lo tenemos a Gastón? No sé si lo tenemos Pero bueno Mientras tanto Ahí Nico Tenía así una información Sí Si querés repasamos Mientras tanto Lo que contamos La semana pasada De tenis Que tiene que ver Con Gustavo Fernández Porque hoy mismo Él se encargó De confirmar Lo que dijimos La semana pasada Va a estar en el News Open Y también en Roland Garros En el medio Confirmó dos torneos De previa Del campeonato De París Va a ser entonces Abierto a Estados Unidos Chile de Reh en Francia Niza en Francia Y cierra en París Con el grande arroz Confirmá la agenda De Gustavo Y vuelve entonces El tenis adaptado Internacional En septiembre Bien 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 Varios Bien Todo seguidito ¿No? Ahí vi un poquito De Gustavo Todo uno atrás del otro Sí Sí Perfecto De un mes completo Bien Y después tenemos A ver Cuoco Quiero chequear ¿Está Gastón en línea? Gastón Spil está en línea Estoy en línea Estoy dejando que hable El tenis paralímpico Está muy bien Está muy bien Bueno Gastón Gracias por No sé si se había cortado La comunicación Con esto Todo lo digital Cada uno de su casa A veces se hace un poquito Complicado Pero bueno Fantástico Ahí vemos también tu foto Que está puesta Y puso Su virana En la pantalla Así que te estamos viendo Estamos dialogando Bueno como decíamos Con Gastón Spil Kinesiólogo Que trabaja en Inareps ¿Está bien dicho? Inareps son las siglas Inareps Instituto Nacional de Rehabilitación Sí Bien Ahí en Es la Es la cabecera De la Red Federal De Rehabilitación Y ahí haces tu trabajo De kinesiólogo Y también trabajando En la Secretaría de Deportes De la Nación Hablamos con Alejandro Pérez Ahí que Nos habló muy bien De vos Y de todo De todo tu trabajo Participás ahí Es clasificador También de los Juegos Nacionales Evita Así que bueno Queríamos hablar Tocar un tema distinto ¿No? Por lo general Hablamos con Entrenadores Con deportistas Hablamos con los deportistas De las clasificaciones Funcionales Pero bueno Queríamos tocar un poco Un ratito A ver ¿Qué es una clasificación? ¿Qué es el Cómo se es evaluador Funcional? ¿Dónde se estudia? ¿Qué características Hay que tener? Bueno ¿Qué es una clasificación Funcional dentro del deporte Adaptado? ¿Por qué es tan importante? Si es polémico también Bueno Hay un montón de preguntas Que queríamos Charlar con vos Gastón Entonces ¿Qué es un evaluador funcional? Claro La idea de clasificar En la funcionalidad Tiene O retoma La idea De Una idea Mundial Que la OMS Plantea Que es la clasificación Internacional de funcionalidad Que es como si fuera Imaginen un manual En donde se plantea Cómo La función Se ve afectada En diferentes áreas De la vida Y eso lo toma El deporte Y plantea Que no es La lesión La causa De Lo que te convierte En un atleta paralímpico Sino La afección En la función específica Para correr Tiene que haber Algún tipo de Afección específica Que no es la misma Que para nadar Seguramente Muchas coinciden Pero muchas Muchas no Para jugar al básquet Que a mí me falte Quizás la mano No sería Un determinante Como si me faltara el pie Digo Hay razones Que explican Que hay atletas En algunos deportes Pero que en otros No puedan participar Y es Como vos decís Más que polémico Es confuso Para quien no entiende La idea de Porque esta persona Que tiene Una clara afección No puede participar En todos los deportes Paralímpicos Bueno Porque cada deporte Tiene su reglamento Y todos están Bajo ese paraguas Que se llama IPC El Comité Paralímpico Internacional Que es quien dicta Las leyes generales Y que después Cada federación Lo adapta Dentro de Esas reglas generales A A lo que buscan Por ejemplo El atletismo No busca lo mismo Que el básquet Y por eso Cada cual Lo va adaptando Que es Clasificar La idea De lo que preguntabas Es minimizar El impacto Del tipo De afección Elegible Sobre el resultado De la competencia Entonces Que buscamos Que el deportista Que tenga éxito Sea el que disponga De la mejor Antropometría La fisiología La psicología Los que haya mejorado Sus marcas Todo lo mismo Que podemos decir En el deporte Tradicional Ocurre acá Van a ganar Los que mejor El resultado logren Con lo que tienen La clasificación Es ver Si lo que tienen Es suficiente Para que sean atletas Olímpicos o no Y la segunda parte De la clasificación Que si se quiere Son dos grandes partes En el atletismo Estoy hablando ¿No? No Y esto lo hago extensivo En general El IPC plantea Que haya una clasificación En camilla Vamos a decirlo En esos términos Una clasificación Después En el gesto motor Esperado Para ese deporte Y finalmente La observación en campo ¿Por qué en camilla? Porque si no pasa Por el primer filtro No avanza Ahora Si el atleta Es elegible Y yo les voy a dar El ejemplo de Una persona Que tiene Una lesión En la médula espinal Entonces Esta persona Realmente tiene Abolida Una cierta función Y se considera Que es elegible Por algunos Esto que yo decía recién Criterios de elegibilidad Después se observa Haciendo el gesto Deportivo Si esta Función Está muy abolida Un poco Apenas Y después de eso Se va a la pista Si siguen Habiendo dudas En el equipo Clasificador En el comité Y se lo observa En competencia Y ahí se define Cual es Su categoría Las categorías Son Según Estatus Que es un deportista Nuevo Un deportista Clasificado Definitivo Un deportista Con una R De review Para revisar De vuelta En la siguiente competencia Y cuando ya están Esos estatus Se dice Que la clase Deportiva Que le llamamos En el atletismo Con un número Es la que lo define Para la competencia Bien Entonces Tenemos por un lado La importancia De la clasificación Funcional Es Que cada deportista Esté en la categoría Acorde A su capacidad Y a su funcionalidad Para que también La competencia Sea pareja ¿Verdad? Ese es el objetivo Principal Buscar Porque en el fondo También tenemos que Poner todo Bajo Bajo un sistema En el capitalismo Donde la competencia Es un producto Que se vende Hay que entender Que si es muy Desparejo No vende La idea Es que sea Lo más parejo Posible Para que Pueda generarse Una inquietud ¿Quién va a ganar? ¿Quién puede ganar? Y pueden ganar varios Incluso para los mismos atletas A mí no me gustaría Correr 100 metros Con un same ball Porque ya sabemos Todo antes de arrancar No es Encantador Ese tipo De pruebas Decime En el caso Por ejemplo Vamos a Algunos deportes Donde la clasificación Funcional Es clara Hablabas del básquet Vos sos clasificador También del básquet Para la gente O sea También podemos decir Que es una especie De handicap ¿No? Para Para un número Que tiene cada jugador En el caso del básquet Va de uno A cuatro y medio Uno, uno y medio Dos, dos y medio Tres, tres y medio Cuatro, cuatro y medio Y como siempre decimos A mayor grado De discapacidad Menor es el número De clasificación Funcional Por ejemplo Tenemos a Gustavo Villafañe Jugador de la selección Argentina de básquet Que él es triple amputado Solo tiene Uno de sus brazos Y él Dentro de esa clasificación Es uno O sea Tiene un punto De clasificación Pero después hay Y corregime Gastón por favor Hay jugadores Que caminan ¿Sí? Pero que solamente O sea Que tienen alguna dificultad Para trasladarse Que no pueden jugar En el básquet convencional ¿Sí? Por lo menos Al nivel Del básquet convencional Lo tienen que hacer En la silla Porque el básquet Es en la silla Pero tal vez Su clasificación Es 4.5 ¿Sí? Y entonces Ahí los clasificadores Funcionales Son los que van marcando Qué número Le corresponde A cada jugador Porque En cancha Esa sumatoria No puede dar Más de 14 Corregime por favor Si fuiste claro No, no No te corrijo Fuiste claro Pensaba igual Cuando decías Que para ejemplificar Está perfecto Un punto Es la mayor Afección O la menor funcionalidad A la de Gustavo Villafañe Un solo brazo El resto No funcionaría Y en el otro extremo Cualquiera de nosotros A quien se le amputa Medio pie Por dar un ejemplo Entonces Nos sentaríamos Digo cualquiera de nosotros Asumiendo Una cierta normalidad Que no existe Pero para que se entienda La idea Con la media ¿No? Ahora También hay atletas Que están deambulando Sin uso de elementos externos Sin andador Sin bastones canadienses Sin nada Que son 3.0 Y ahí es cuando Se empieza a complejizar Pero como Este camina Y es 3 Y no es 3.5 No es 4 No es 4.5 Bueno Porque lo que define La clasificación En última instancia Es La competencia Es en campo Es ver Cómo funciona En el elemento En el caso del básquet La silla de ruedas O en el atletismo En la pista O en el campo Lo que es importante Entonces Es diferenciar esto Una cosa es ¿Cuál es la clase deportiva? En el clasificador Hace dos grandes cosas En primer lugar Definir Si es elegible o no En el atletismo Se ve mucho más Que en el básquet El básquet Se está adaptando A este sistema Por unas cuestiones Internas del básquet De las federaciones ¿No? Y del comité paralímpico Pero en el atletismo Hace mucho Que funciona De esta manera Y funciona muy bien Nosotros primero elegimos No nosotros Sino el reglamento Y bajo el reglamento Nosotros Determinamos Si el atleta Puede o no Competir En el En el sistema paralímpico ¿Sí? Claro Porque Puede aparentar Una lesión Muy 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 Clara Pero que no es suficiente Para ser elegido El mejor ejemplo Que me viene ahora Es una persona De baja estatura Es mi abuela Que era muy bajita Muy bajita Pero no medía Ese metro cuarenta Por dar un ejemplo Ni tenía una envergadura Suficiente Para que la suma De brazos Más La altura Le dé dos metros Por dar un ejemplo De número Digo Ser bajito No es suficiente Para la baja estatura Para la olímpica Tiene que cumplir Con tres requisitos Puntuales No cualquier persona De baja estatura Es elegible Y así como Baja estatura En lesiones Del sistema nervioso central En lesiones De la médula Hay un montón De afecciones Que pueden aparentar Elegibilidad Pero no lo son Perfecto Estamos hablando Con Gastón Spill Quinesiólogo Evaluador funcional Contándonos Bueno De qué se trata Toda esta historia Del deporte Siempre tan polémico Lo que tiene que ver Con la evaluación funcional Las categorías Dónde ubicar A los deportistas Porque como bien decía Gastón Todo lo que tiene que ver Con la competencia Que sea lo más parejo posible Que en definitiva Ese es el objetivo Joaquín Final Tiene para hacerte Una pregunta Bueno Gastón Buenas noches Bueno Ahora que te veo la foto Te ubico bien Porque cuando hablamos Me dice yo te conozco Y yo no te tenía registrado De la foto Gastón ¿Cómo es el trabajo A lo largo del país? Porque vos estás en Mar del Plata Pero imagino que Tiene que haber capacitaciones Para que en cada provincia Vayan haciendo El mismo laburo Que haces vos Buenísimo Joaquín Sí Nos conocemos de Río Nos conocemos de Ensenar De Chaco Lo que pasa es que Esto también es una realidad Los que no vivimos En el AMBA Y que ahora tenemos La suerte de estar aislados De tanta pandemia Nos perdemos muchas cosas En el paralimpismo Y en el no paralimpismo Esta idea Que atiende en Buenos Aires Pero bueno Contarles que nosotros Trabajamos Desde hace varios años Hoy lo nombré A Alejandro Pérez Que es la persona Que está a cargo El director De este programa Nacional De evaluadores funcionales Que depende de la dirección De deporte adaptado Y promoción deportiva Este programa De evaluadores funcionales Lo que ha hecho Hasta ahora Ahora veremos Cómo lo Lo redirigimos Desde la virtualidad O cómo Lo que hemos ido Es viajando Por el país En cada Acontecimiento deportivo En donde había posibilidad De clasificar Atletas paralímpicos Íbamos Dábamos capacitaciones Y esas capacitaciones Cerraban Con la instancia De clasificatoria En donde Quien nosotros capacitamos Como evaluador funcional Después observaba Lo que hacíamos Y entendía Porque en el fondo Lo que dijo Max Al principio Es central Entender Qué hace un clasificador Es fundamental Para que Por eso Formamos evaluadores Cualquier técnico Profe Médico Lo que fuere Que tiene ganas De entender Se forma como evaluador Y tiene el ojo Afinado Un poco más Pulido En quién puede ser elegible Y quién no Y si Se Toma el trabajo De poder Incluso dar La categoría Cuando llegamos A la instancia De fin de año Que siempre se llamaba Juegos de Evita En estos Juegos Nacionales Hacíamos una clasificación Definitiva Y los atletas Ya quedaban clasificados Pero La idea nuestra Es Que todo el país Tenga Ese punto de partida Ese piso Un poco más alto De lo que ha De lo que ha sido Históricamente la Argentina Para que en primer lugar No lleguen a los Juegos Nacionales de Evita Atletas que no tienen Nada que ver Con El ejemplo es Una provincia Que el año pasado En el año Nos trajo atletas De baja estatura Para jugar al básquet En silla Porque como Ellos decían La frase Pero son enanos No pueden jugar En las mismas condiciones Que los otros Así decían ellos Y yo decía La baja estatura Es un criterio De elegibilidad Para el atletismo No para el básquet Y eso Entonces Se hubiera evitado No hubieran ilusionado A chicos Para venir a jugar Las finales De la mala plata No hubiéramos Dedicado Recursos humanos Para clasificar O para estar ahí Explicando Lo que nos falta Y estamos tratando Desde este programa De evaluadores funcionales Que depende De Secretaría de Deportes De Nación En definitiva Es que cada provincia Esté mejor capacitada Porque así Vamos a tener Un piso más alto Para lograr Mejor Mejor nivel En la competencia Y a nivel También internacional El tema De la trampa O sea El tema De la trampa Es algo Que hay que prestar atención Incluso digo La misma trampa Del deportista Cuando vos planteás Que pasan por la camilla Tal vez Imagino esta situación Le dicen Levanta el brazo Y no lo levanta mucho Cuando en realidad Lo podría levantar Un poco más Por eso después Entiendo que es El gesto deportivo Y también Lo que tiene que ver Ya en la pista O en la pileta De natación Porque también El querer sacar Una ventaja deportiva Para estar en una categoría Donde puede Ganar tal vez Competir mejor Y ganar más medallas ¿Eso ocurre? La intención Va a ocurrir siempre Porque la trampa Es innata De los deportes Donde hay competencia No para todos Pero sí para algunos Lo que Lo que no Estoy como muy orgulloso Del grupo humano Que formamos De clasificadores Lo que no ocurre Es que Nos comamos Una curva Muy grande Porque Lo que les contaba Nosotros tenemos La instancia en camilla Y tenemos el ojo Por las propias profesiones Habemos médicos Kinesiólogos Que tenemos La bala O rema la silla Como no lo hizo Durante la instancia Uno Y la etapa dos Camilla Y observación Con el elemento Ya queda descalificado Y no solo queda descalificado Sino que queda con una marca Que no es la marca Del atleta revisable El revisable El revisable es el que Tenemos dudas Y es Por decir Categoría 36 O 37 34 33 Esas categorías Que nos dan Muchas dudas Porque las lesiones En el sistema De la vida central Dan muchas dudas O algunas lesiones Medulares Pero nos pasa Mucho menos Cuando vamos al campo Nadie Nadie Trata de hacer trampa Para llegar al momento De la competencia Y salir último Si hace trampa Quiere ganar Y ahí es donde Se detecta fácilmente Nos ha pasado Muy pocas veces Pero bueno Como te digo No creo que se nos Haya pasado En una instancia final Y eso es importante La última Cortita Cortita Tenemos un título Simplemente ¿Cómo está Argentina? Pues se nos termina el programa Dentro Del panorama mundial A nivel Clasificadores funcionales Tenemos un título Estamos bien En atletismo Estamos muy bien más O excelente menos Elegílo vos Bien Pero estamos muy bien Estamos muy contentos Como grupo Porque La ventaja es Que nos Nos conocemos Nos tenemos mucho respeto Y mucha estima Y no dudamos Porque lo hacemos En los mismos Ateneos profesionales Che vení Hernán Mirá a este Jorge Fijate Este muchacho Que tengo dudas Y viene el otro Viene Andrés Y somos un grupito Que funcionamos Re bien Y como grupo Te aseguro Que estamos Muy arriba Individualmente También me tengo Mucha fe Quizá no tanta Porque el grupo Siempre tracciona Más que el individual Esa es una cuestión Y sabemos lo bien Que trabaja el atletismo Bueno de hecho A nivel Cantidad y calidad De deportistas Resultados Así que También A través tuyo Mandarle un fuerte abrazo No solo a los deportistas Sino a todos los entrenadores Y clasificadores Que tan buen trabajo Hacen En las distintas federaciones Porque también No es solamente O sea Hay muchas federaciones Distintas clasificaciones Así que Pero en líneas generales Todos Te mandamos también Desde acá A través tuyo Un fuerte abrazo Gastón Fue un gusto Poder charlar con vos Fuiste súper claro La verdad Un tema siempre Polémico Llamémoslo O confuso Para el que no está Metido en el tema Y bueno Con vos pudimos Entender Y aprender Mucho más Así que te mandamos Un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Y a quien quiera Empaparse un poco más Que busque En la web La dirección De deporte adaptado Y promoción deportiva Ahí se promocionan Las capacitaciones Las estamos haciendo Virtualmente Son gratuitas Son un placer Para nosotros Y la La devolución De quienes toman Las capacitaciones Es muy linda Así que Todos y todas Invitadas Gracias a ustedes Por esto tan lindo Que hacen De divulgar Y acompañar El deporte paralímpico Muchas gracias Gracias a vos Gastón Gastón Spil Pasó por aquí Bueno Sabemos que en atletismo Están trabajando Con casos específicos Análisis de atletas Todo a partir de estas De la virtualidad Hoy toda la capacitación Se da de manera virtual Y sabemos que están Haciendo un gran trabajo Un saludo a Alejandro Pérez También Y a todo el equipo De la dirección Del área Deporte Adaptado De la Secretaría De Deportes De la Nación Nos vamos Sí Nos mandamos un saludo A Gerardo Subirana Así que el próximo miércoles A las 21 Nos encontramos aquí Con mucho más Para Deportes Saludos a Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Damien Schneiderman Y a todo el equipo Y a todo el equipo De Paradeportes Nos vamos El próximo miércoles A las 21 Aquí nos encontramos En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Arroyal Arroyal De la Nación